esto es después de horas específicamente en esta película no fue una imagen que me llevó a la cabeza más bien son imágenes y situaciones que vi específicamente hubo dos notas periodísticas una de ellas fue un caso cremán el caso lucero local de una chica que después de trabajar le apreciaron un amigo conocido le apreció una ventona a su casa pero en vez de llevarla a su casa se la llevó a la sierra trató de agredirla sexualmente ella luchó se pelearon muy fuerte luchó mucho él no logró su objetivo y pero los dos que los dos quedan muy dañados cuando ya llegan a la policía o va por ellos la policía también en el mismo cuarto de hospital por ejemplo y luego una juez la culpa ella por haber seguido con él en el coche siendo mujer solo eso como que decía algo de la sociedad luego una portada de un periódico de estos amarillistas locales había un hombre ahogado en un río y en el encabezado decía bueno lo agredía por su sexualidad adentro ya decía que era un enfermero que trabajaba en un hospital y que fue asesinado por su propiedad sexual y esos dos elementos como esa forma de hablar de alguien que había muerto o ha sido asesinado y murió hablaba algo de la sociedad más que esos hechos esos hechos no están en la película realmente pero de ahí viene y fue lo que me inspiró hay algo de eso en la película y la película pues es una historia de un matrimonio se cuenta a través de también unos elementos de ciencia ficción fantasía entonces eso es lo que la película suena como ahorita que la platique como muy muy social muy documental casi pero no esos elementos los usé para crear una historia de fantasía donde hay una criatura donde hay un bosque donde hay una atmósfera muy específica de cine del terror o de suspenso no de género eso fue el reto también con la región salvaje la región salvaje ganó león de plata en especial de cine venecia en 2016 guillermo el toro gana león de oro en el 2017 con la forma del agua algo que bueno me da muchísimo gusto esa película que haya sido reconocida así por él pero además también habla de continuidad de una solidez que está mostrando en el extranjero ya desde hace mucho de los cineastas mexicanos estamos haciendo películas la música la hizo la compuso una mujer examen curó moe una compositora noruega y fue producido por la semana o luego también y de hecho en la banda sonora está disponible en plataformas digitales la penes que yo uso música compuesta y es la primera vez que está compositora compone para sí entonces una experiencia muy interesante también y sin esos elementos pues habría sido un poco complicado llegar a la atmósfera que quería no era muy necesario ya estos estas cosas y el diseño sonoro también integrar la idea de esta criatura en toda la película y no sólo auditivamente pero también que se viera buenas son cosas ya de cineasta que yo tengo que cuidar para que la película se sienta unificada mi meta es la misma que en el y no es como explorar de dónde viene ese rencor esa fuerza de violencia porque no es digo no se decide exactamente tomar ese estilo de vida o esa forma de ser no escoges yo voy a ser violento y maltratar a la gente muchas veces yo creo que es algo que está tan mezclado y tan confundido a veces que ya es difícil divisar de dónde viene ese rencor esa violencia específicamente en la región salvaje me refiero hacia la mujer y hacia gente homosexual gay y todo eso que hay una discriminación sí una discriminación por el gusto personal que el deseo personal de otra persona y siendo de guanajuato ahí donde es un poco más conservador todavía que la ciudad de méxico por eso creo que también surge esta película que es la regla salvaje de ahí escribí el guión con gibran portela y después de varios varios tratamientos del guión que no tenía nada de ciencia ficción ni de fantasía nos topamos con un poco de desinspiración supongo que no encontraba yo el por qué o una razón más tangible que con la que pudiera trabajar de la situación de estos personajes en sus conflictos el no querer no aceptarse mismo el cegarse ante cosas y luego además ser los prejuicios de la homosexualidad todo eso que existe que tiene en la película entonces cuando aterrizó esta idea de tener una criatura que afectaba directamente a estos personajes luego como que hizo clic hizo y enganchó la idea y me inspiré otra vez porque para mí pues representa lo que el conflicto que tienen de atracción de deseo y rechazo a su propia sexualidad está representada ahí en esta criatura que les da placer pero no sólo les da placer sino los llena los hace y los completa como supuestamente nos completa nosotros que queremos creer que nos completa a otra persona en la vida real una relación por eso se hacen codependientes las relaciones y por eso a veces son desastrosas y sufrimos muchísimo y a veces hasta uno de los dos mueren o los dos y yo me basé en la realidad con la relación de la criatura y los humanos en la película en el sentido de que cuando ellos ellos iban a disfrutar mucho pero cuando iban a cuando empezaba a fallar la cosa tenían que pronto empezar a irse no iban a correr peligro y morir de lo que representaba todo eso esa adicción esas esas ideas el amor el deseo